El mar abierto parece un lugar vacío y logubre. Su agua azul es patrullada por cazadores solitarios como este marlín. Pero en ciertos lugares, rocas estériles rompen la superficie. Los picos de enormes montañas subacuáticas se elevan abruptamente desde el fondo marino. A primera vista, también parecen desiertas y sin vida. Pero bajo la superficie, las laderas escarpadas hacen equipo con incontables especies de animales marinos. Cualquiera que bucee aquí desciende a un mundo montañoso virtualmente inexplorado. Un oasis a mitad de un páramo acuático. Un El Dorado para los biólogos. Y el último refugio para muchas de las grandes especies marinas que desaparecieron en otras partes desde hace mucho, víctimas de la sobrepesca y la contaminación. Pero, ¿cuál es el atractivo mágico para estos animales? ¿Estos lugares realmente son el paraíso del que hablan los operadores de buceo? Para averiguarlo, científicos de todo el mundo descienden a las profundidades de los montes submarinos. Oasis oceánicos, puntos de encuentro misteriosos de la vida. La primera expedición se dirige hacia el Pacífico, casi a 350 kilómetros de la costa de México. Un volcán extinto se eleva a 30 metros del agua. La roca partida es la más pequeña de las islas mexicanas, Revillagigero. Para llegar a ella, el equipo internacional de científicos pasa más de 24 horas viajando en el barco de expediciones Solmar V. También hay buzos turistas a bordo. El dinero que pagan ayuda a financiar el viaje costoso. Un compresor a bordo asegura un suministro adecuado de tanques llenos y una tripulación de 10 asegura el bienestar y seguridad de los visitantes. Roca partida es solo una de alrededor de 100.000 montañas marinas que se elevan a más de 1.000 metros desde el fondo marino. La mayoría está totalmente bajo el agua. Muchas son prácticamente desconocidas. Aunque aquí, el biólogo marino Daniel Zapata López sabe que la roca a veces atrae a un número de peces excepcionalmente grande. Roca partida es un lugar muy único por su posición geográfica. Las partes norte y sur de la roca son básicamente muros en un ángulo así. Entonces, cuando el agua, la corriente golpea las partes norte y sur de la roca, lleva los nutrientes a la superficie, alimentando a muchos peces pequeños. Y por esos peces y el pláncton, tenemos a las especies más grandes alrededor de la roca, como tiburones ballena, peces grandes atraen a peces más grandes y a otro tipo de peces. Y es por eso que es un lugar único también para los buzos. Cuando una corriente encuentra un obstáculo como un muro de roca, el agua es empujada hacia arriba. También crea turbulencias en la cima. Eso atrapa pláncton, pequeños crustáceos y microorganismos que lleva la corriente. Y eso presenta una abundancia de comida para muchas especies de peces. El mar alrededor de Roca Partida es muy agitado para que el solmar ancle ahí. Así que baja en una lancha inflable para transportar al diverso grupo de buzos hacia la roca. El bote atrae a unos delfines nariz de botella. Es difícil decir quién está más intrigado, los buzos o los delfines. La parte hinchada de la cabeza del delfín, su melón, es usado para enviar pulsos ultrasonicos que le permiten detectar sus presas con ecolocación como los murciélagos. Tan solo los muros de Roca Partida descienden casi a 100 metros. El volcán se eleva desde una profundidad de 2.000 metros. La biodiversidad excede las expectativas en profundidades menores. Es raro encontrar bancos de atún de este tamaño en otro lado. Casi sin ser notados, el 90% de todos los peces grandes desaparecieron de los océanos. Ese también fue el caso aquí hace 10 años. Hoy en día, los barcos del Pargo son tan densos que esconden la roca detrás de ellos. Roca que no solo ofrece comida, también refugio. Los escondites son pocos y lejanos en el mar abierto. Uno de los científicos hizo un descubrimiento. Tiburones de arrecife de punta blanca. Hace unas décadas se encontraban en todo el Indo-Pacífico. Pero la pesca comercial de tiburones ha diezmado sus cantidades. De hecho, son habitantes típicos de los arrecifes tropicales de coral. Pero Roca Partida ofrece todo lo que necesitan estos cazadores nocturnos, presas en abundancia y nichos donde pueden descansar durante el día. Al abrir y cerrar su hocico, los tiburones meten agua por las branquias. Esta respiración activa les permite estar inmóviles y descansar hasta que empiece la cacería nocturna. A diferencia del tiburón de galápagos, que puede ser una amenaza para un tiburón de arrecife, estos depredadores necesitan mantenerse en movimiento para meter suficiente agua por sus branquias. No pueden reposar en el fondo del mar. A pesar de su nombre, los tiburones de galápagos se encuentran en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Frente a frente con el tiburón de galápagos, un encuentro potencialmente peligroso para un buzo, los cazadores de tres metros de largo tienen una reputación agresiva. Hay muchos casos registrados de ataques. Pero este es, por mucho, el visitante más grande, y también el más inofensivo. Un tiburón ballena. El pez más grande del mundo se alimenta filtrando el pláncton que hay en el agua, y no es un peligro para los buzos. Pero su tamaño significa que el gigante pacífico es una imagen asombrosa. Muchos tiburones ballena llegan a pesar 10 toneladas y medir hasta 13 metros. Los oasis oceánicos, como Roca Partida, son lugares importantes de descanso para estos migrantes de distancias largas. En 1994, el archipiélago entero se convirtió en una zona protegida. Y desde entonces, está controlado más rigurosamente, con resultados notables. Los científicos están contentos con el resultado. A bordo, hay sorpresa. Llegaron las ballenas jorobadas. Son visitantes regulares de las islas volcánicas entre marzo y mayo. El dato es tan confiable que están incorporadas en programas de safari de buceo. Estas son madres y ballenatos, haciendo una parada en su migración anual hacia el norte. Un buen lugar para escuchar a las ballenas. Las ballenas jorobadas son famosas por su canto. Pero solo los machos cantan, y solo en el periodo de apareamiento. Una madre habla con su ballenato en tonos de frecuencias bajas. Los sonidos son apenas perceptibles, pero el repertorio se extiende hasta el rango infrasónico. Un ballenato se quedará con su madre hasta por un año, y la seguirá por miles de kilómetros. Desde su lugar de nacimiento cerca del Ecuador, hasta el océano ártico rico en comida, donde los animales pasan el verano. Adiós, roca partida. Pero la tripulación está ansiosa por continuar. Les prometieron un espectáculo que superará todo lo que han visto hasta ahora. El Solmar V se encamina hacia la isla de San Benedicto. Las dos islas del archipiélago Revillagigedo están a 100 kilómetros de distancia. El viaje toma nueve horas. Cuando el volcán hizo erupción por última vez en 1952, prácticamente eliminó la vegetación de la isla. Pero el capitán sabe que las laderas subacuáticas rebosan de vida. La experiencia le ha enseñado dónde tirar el ancla entre las rocas traicioneras. Pero antes de que el equipo salga para bucear, uno de los biólogos encuentra algo en el agua. Fragatas. Pescadoras elegantes que sacan a su presa directamente del agua. Algo debe estar bajo el agua para atraer a una parvada tan grande. Y así es. Los buzos se encuentran rodeados al instante por cientos de sardinas. Apenas pueden mantener alejados a los peces. Las sardinas ven a los buzos como un escudo protector. Pero nadie puede esconderlas de estos cazadores. El atún es uno de los mejores nadadores del océano. Cuando aparecen, la única seguridad está en el grupo. La muchedumbre está llena de egoístas. Cada una intentando salvar su pellejo. Y a veces, el atún puede ver los peces por el banco. Cualquier sardina que se separe está perdida. Así que es mejor que todos hagan una coreografía perfecta. Pero las muchedumbres tienen un inconveniente. Atraen más depredadores. O un banco entero de peces vela. Amos del océano y los nadadores más rápidos del mundo. Rompen récords llegando a velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Levantan sus aletas dorsales como velas para arrear a las sardinas asustadas hasta que los pequeños peces se desorientan totalmente. Luego se mueven como relámpagos, estocando con su trompa larga o espada a las víctimas del banco. Más y más peces vela rodean a sus presas. Si a uno se le escapa un pez, el siguiente lo atrapa. La coordinación es perfecta. Pocas personas han visto a los peces vela tan de cerca. Y menos han podido filmarlos. Los científicos regresan a la superficie con renuencia. En el Solmar, los buzos aficionados se preparan para la sorpresa prometida. Algunos se unieron al viaje solo por lo que están a punto de vivir. Para los biólogos marinos, cada grupo de ballenas asesinas es una agradable señal de que la vida marina se recupera. Pero las estrellas del siguiente espectáculo son las mantas. Cada que entro al agua con las mantas es muy emocionante. Son las más grandes del mundo y las más amigables. Con amigable me refiero a que las mantas te seguirán a donde quiera que vayas. Y eso no pasa en otras partes del mundo. En cuanto los buzos entran al agua, el primer gigante noble se lanza hacia ellos. Con una extensión de 6 a 7 metros, estas rayas achican a los otros miembros de su familia. No deben tocarlas para evitar lastimar su piel. Es más fácil decirlo que hacerlo. Parece que las mantas buscan contacto cercano. Como muchas especies oceánicas grandes, las mantas gigantes se alimentan de pláncton, el cual filtran del agua. La corriente trae a roca partida pequeños organismos desde las profundidades directo a las bocas abiertas de las rayas. Pero lo que principalmente atrae a las mantas a San Benedicto son estos ángeles de clarión. Normalmente se alimentan de las algas de las rocas, pero en cuanto se acerca la manta gigante, van hacia ella de inmediato. Se convierten en peces limpiadores, quitándole parásitos al visitante. Aunque a veces muerdan, la relación simbiótica claramente beneficia a ambas partes. La manta se deshace de sus torturadores y los ángeles de clarión tienen una buena comida. Los científicos aún tienen que establecer si la rémora que está en el cuello de la raya también paga el viaje con mantenimiento corporal. Los viajeros se unen a su anfitrión con una aleta modificada. Los biólogos pueden reconocer a muchas mantas por sus marcas inferiores. Aquí se han catalogado a más de 100. ¿A qué edad llegan las mantas? ¿A dónde migran? ¿Cuántas hay? Todas son preguntas que los investigadores esperan contestar con el tiempo. San Benedicto es un lugar ideal para eso. Parece que a las mantas gigantes les gusta la sensación de las burbujas de aire. Tal vez les recuerde el tratamiento de los peces limpiadores. ¿Qué hace que los gigantes voladores sean tan amigables con los buzos en San Benedicto? Es posible que eso sea un misterio para siempre. Estas imágenes valen más que mil palabras y muestran los encuentros fascinantes que pueden ocurrir entre animales y seres humanos. Los científicos han comprobado que la estricta protección y patrullaje del gobierno mexicano de las Islas Revillagiguedo tuvieron el resultado deseado. ¿Pero qué hay de otros paraísos para el buceo? Las Islas Maldivas en el Océano Índico son un destino particularmente popular. El estado isleño consiste en más de mil islas de coral agrupadas en 26 atolones. En cierta época, aquí había volcanes y se formaron arrecifes de coral en sus laderas. Las montañas se hundieron y los arrecifes se quedaron atrás. En 2008, se supo que se reúnen hasta 200 mantas alfredi en la bahía Janifaru, en el atolón Ba, durante la época de monzones. Desde entonces, la pequeña bahía también atrae a muchos barcos de safari. En este viaje, el capitán también tiene biólogos marinos locales a bordo. Monitorean y planean las inmersiones. Haremos nuestra inmersión en la bahía de Janifaru. La bahía de Janifaru es una laguna poco profunda, de aproximadamente 16 a 17 metros. Ahí hay dos rocas, cabezas de coral, como estaciones de limpieza. Y estas mantas se acercan a estas estaciones de limpieza. A mediados de año, este planctón del interior del atolón va desde el fondo arenoso, cuando llega una corriente, llega mucho de este planctón. Y así es como llega a la bahía Janifaru, porque creo que este punto es algo importante. Por eso creo que llega mucho planctón aquí. Es un lugar importante. El planctón atrae a las mantas y las mantas a los turistas. Además de los barcos de safari, también hay visitantes de un día de las bases de buceo de la Tolomba. Durante el monzón, hay un flujo casi constante de buzos entrando al agua. Llegando a medir casi cuatro metros de ancho, las mantas Alfredi son más pequeñas que sus familiares oceánicos. Y son muy ágiles. La raya elude hábilmente a los buzos. Pero la multitud estresa a los animales. Como sus animales, se alimentan filtrando mientras se deslizan por el agua, moviéndose lenta y continuamente para ahorrar energía. Pero aquí se enfrentan constantemente con obstáculos, lo cual les afecta. El número de mantas en la bahía ha disminuido dramáticamente en años recientes. Hoy, la reunión es de solo un cuarto del tamaño que era. Las rayas que vienen aquí vagan por los océanos del mundo. Es un misterio como saben cuándo Hanifaru está repleta para un festín. Hay un desarrollo de plankton cuando la marejada de finales de verano que provoca la luna choca con la corriente del monzón del suroeste. El resultado es un remolino que levanta pequeños crustáceos y otras criaturas pequeñas de las profundidades, los lleva hasta aguas poco profundas y los mete a la bahía Hanifaru. Los biólogos marinos revisan regularmente el contenido de plankton en el agua. Ellos solo podrán asegurarse de qué cambios han ocurrido comparando los niveles de plankton y números de manta con los datos recolectados en el pasado. El agua está más turbia que hace unas horas. Un examen microscópico revela una colección de especies planktónicas. Diatomeas, rotíferos y larvas belígeras, todas de menos de un milímetro de largo, migran hacia aguas más profundas por las mañanas al buscar refugio, donde no puedan ser arrastradas hacia el mar. Como resultado, se concentran en la bahía y la transforman en un paraíso para los buzos. Bajo el agua, hay bastantes mantas más que el día anterior. De manera astuta, nadan en una formación escalonada para que el plankton que no atrape la primera manta llegue directamente al hocico de la siguiente. La bahía apenas tiene el tamaño de un campo de fútbol, pero las 50 o más mantas la comparten con un tiburón ballena. Él vive en todos los océanos tropicales y subtropicales y también viene por el plankton. Los tiburones ballena y las mantas filtran su comida del agua. Pero las rayas nadan a través de la sopa de plankton con sus bocas abiertas todo el tiempo. El tiburón gigante abre y cierra su boca y así succiona el agua de manera activa y la saca por sus branquias a un ritmo de hasta 6,000 litros por hora. Pero los biólogos marinos ven evidencia clara de una cosa. Las mantas a menudo no pueden hacer sus formaciones de alimentación apropiadamente por la presencia de los buzos. Así, desde que se hizo este filme, el gobierno maldivo decretó que solo se permite el snorkeleo, así que los biólogos esperan que estas rayas fascinantes empiecen a volver en números más grandes. Los oasis oceánicos como el Atolombá son relativamente pequeños, pero hay cordilleras submarinas de dimensiones mucho mayores. Cuando las placas tectónicas se mueven, pueden empujar macizos montañosos enteros. Además, la corteza de la Tierra a veces se quiebra debido a la fricción. El magma escapa, se enfría y crece sobre las uniones. Así se han creado largas cadenas de volcanes submarinos. Una cadena como estas de 300 kilómetros de largo está en el Pacífico, cerca de la costa de Colombia. Solo un pico se asoma en la superficie, la isla de Malpelo. Solo se le permite entrar a las áreas protegidas a unos pocos barcos al año. La ruta más corta desde Tierra al sur de Panamá tiene una distancia de 500 kilómetros. De nuevo, el viaje es compartido por científicos y buzos aficionados, una práctica común en todo el mundo. Pero el número de personas a bordo no debe exceder los 25. Es el límite legal. Después de una noche y un día de viaje, el barco finalmente llega a Malpelo, un afloramiento rocoso estéril que es todo menos un paraíso tropical idílico. Muros de roca de 300 metros de altura se elevan casi verticalmente en el aire. No hay anclajes protegidos y la corriente es fuerte. Las inmersiones deben ser planeadas y monitoreadas cuidadosamente. Las condiciones pueden cambiar dramáticamente en cualquier momento. siempre se necesita tiempo para que todos preparen su equipo y se aseguren de que todo funciona. Cada persona puede cargar fácilmente 30 kilos extra. Solo le permiten a los científicos ir a la primera inmersión de exploración. Los de la pequeña lancha se dan cuenta de que las olas no son tan inofensivas como se veían desde el barco nodriza. Bajo el agua es claro por qué Malpelo fue declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Miles de pargos. Los buzos jamás han visto bancos tan grandes. Como muchos peces tienden a quedarse en aguas poco profundas. La isla está expuesta a ocho corrientes diferentes dependiendo de la temporada. La corriente Humboldt, por ejemplo, trae agua fresca y rica en oxígeno desde la Antártida. El equipo de buzos quiere revisar la población de tiburones. Miles de tiburones son cazados al año en todo el mundo o mueren como captura accidental en las redes de pesca. Más de 100 especies están consideradas como amenazadas. Aplastar y frotar una botella de plástico, una manera comprobada de atraer tiburones. El sonido se asemeja al que hacen los tiburones al comer. Un tiburón de Galápagos. Afortunadamente, se da cuenta a tiempo de que el guía no está en su lista de presas deseadas. Pero todas las decepciones se olvidan cuando se presenta un espectáculo natural magnífico. Los buzos de pronto están rodeados de cientos de criaturas raras y fabulosas. Los tiburones martillo común. Los científicos descubrieron recientemente qué es lo que atrae a estos migrantes lejanos a estas aguas. Seguían con las montañas submarinas que provocan cambios en el campo magnético de la Tierra. Y los tiburones martillo usan esto para guiarse. De vuelta a bordo, los buzos se relajan después de los encuentros emocionantes. Bucear no solo es cansado, también abre mucho el apetito. Pero la tripulación está bien preparada y lista para cumplir con todos los requerimientos culinarios. Durante la comida, el guía prepara a los buzos aficionados para su excursión, lo cual incluye puntualizar las reglas que deben cumplirse. Los soldados apostados en la isla mantienen el área vigilada y protegida de cazadores ilegales de tiburones y turismo de buceo no controlado. Una aglomeración de aves en el mar, una señal inconfundible de un banco de peces. Para protegerse del ataque de las aves, los lucios forman lo que los buzos llaman bola de carnada, lo cual atrae invariablemente a otros depredadores. La muchedumbre atrae la atención de un ejército de tiburones sedosos. Estos cazadores localizan a su presa con la ayuda de un sistema especial de órganos a los costados de su cuerpo, un sistema que responde a los movimientos de nado de los peces cercanos. Los lucios asustados parecen huir hacia todos lados, pero los investigadores descubrieron que algunos miembros de la muchedumbre siempre son más rápidos que el resto y así influencian a la muchedumbre más que otros. Pero los tiburones tienen una respuesta para eso y hasta cooperan con los atunes. Trabajando juntos como perros pastores, arrean a los peces temerosos y hacen una bola más densa. Luego se lanzan hacia la muchedumbre y separan a las presas. Al cooperar así, cada depredador obtiene mucha más comida que un cazador solitario en mar abierto. Así que en los oasis oceánicos, la cosecha no es mejor solo por el número de peces. como puntos masivos de encuentro, también ofrecen oportunidades mucho más valiosas para cooperar con otros. Así que los lugares así son más importantes para las especies amenazadas. El siguiente oasis oceánico es casi desconocido y es aún más peligroso que los otros. Está a más de 500 kilómetros de la costa del Pacífico de Costa Rica, no muy lejos de la punta del volcán que forma la Isla del Coco. Coco es la isla que inspiró la novela clásica de Louis Stevenson La Isla del Tesoro. Porque según dice la leyenda, aquí hay oro pirata que aún no se ha descubierto. Ha estado protegida desde hace más de 30 años para mantener la isla a salvo de los cazadores de tesoros. Pero su verdadero tesoro está bien escondido en las profundidades del océano. Todos los otros volcanes de la kilométrica cordillera del Coco están bajo la superficie. Para explorarlos, el barco de la expedición tiene un submarino moderno a bordo. Es piloteado por Smulik Blum de Israel. En toda mi vida como buzo siempre he querido saber qué hay a la vuelta de la esquina, qué hay ahí abajo. Así que me sumergí con Trimix, bajé hasta los 100 metros e intenté ver qué hay ahí. Y cuando llegué, quería ver qué había ahí abajo. Así que esta máquina me llevará a ver qué hay ahí abajo. Y todo lo que vemos en las profundidades a más de 50 metros es prácticamente nuevo para nosotros. El Deep Sea de 7 toneladas requiere una grúa para ponerlo en el agua. Las manos entrenadas de un equipo entero de profesionales preparan al submarino para su misión. Desde 2006, los equipos de investigación han usado el Deep Sea para explorar la geología y biodiversidad de la cordillera del Coco. proporciona acceso a un mundo de geología altamente explosiva. En cualquier momento puede haber terremotos y tsunamis devastadores. Las montañas submarinas que visitarán Smulik y un especialista alemán están en la unión de dos placas tectónicas. La placa de Cocos, moviéndose a 7 centímetros por año, está empujando por debajo de la placa del Caribe a un ritmo geológicamente asombroso. Y eso provoca mucha tensión y fricciones. Estamos listos para descender. Revisamos las comunicaciones a un metro. Cambio. Liberan la línea de remolque. Ahora el único vínculo de la tripulación con el resto del mundo es por radio. Descendiendo a una velocidad de 10 metros por minuto, el Deep Sea se sumerge en las aguas aparentemente interminables del océano. El sumergible mide solo metro y medio de diámetro. Su suministro de oxígeno no dura más de seis horas. A una profundidad de 26 metros, los dos hombres encuentran a un magnífico tiburón ballena. Mide casi 10 metros de la trompa hasta la cola. Lo que el gigante sabe por instinto es que estas corrientes arrastran grandes cantidades de pláncton desde las profundidades hasta las zonas en las que él vive. Smolik Bloom descubre la razón de esos 70 metros más abajo, el pico de una montaña submarina. Aunque estén a cientos de metros bajo la superficie, las estructuras del fondo marino como estas aún influencian el contenido de nutriente en las capas superiores del agua. Pero la roca también ofrece comida y refugio en el aparentemente monótono mundo de las profundidades. Un grupo de morenas encuentra refugio en una grieta de la roca. Aquí hay tanta abundancia de crustáceos, esponjas, peces y otra fauna que los científicos no saben por dónde empezar. Descubre nuevas especies en casi todas las expediciones. Ahí están los delfines. Un grupo de delfines. Unos metros más adelante queda claro qué es lo que atrae a estos elegantes mamíferos marinos. Bancos enormes de peces. Por su gran tamaño, la cadena de volcanes también impacta de manera masiva la vida marina. Hay toneladas de peces. A pesar del espectáculo fascinante, los biólogos quieren bajar más. El propósito principal de esta inmersión es encontrar un tiburón raro de las profundidades que prácticamente jamás se ha visto. a 90 metros como salido de la nada, un tiburón liso se hace presente. No es el tiburón que buscan. Sin embargo, están contentos de verlo porque este tiburón inofensivo está en la lista de especies amenazadas cazados por sus aletas. A 200 metros, el deep sea entra a la dimensión desconocida. la capa del océano profundo que separa la zona fótica de la oscuridad completa. Estas profundidades están prácticamente inexploradas. La biodiversidad ha disminuido dramáticamente. Solo los especialistas pueden soportar la presión y la oscuridad. A 240 metros, el rayo de luz ilumina a un ateliopólido. Aunque está clasificado como un pez vertebrado, su esqueleto, igual que el del tiburón, consiste principalmente de cartílago. Mientras más desciende el deep sea, más extrañas son las formas de vida. Los loliformes son especies típicas del fondo marino. Su gran quijada distendible les permite engullir presas más grandes que ellos mismos. Dos móbulas pasan nadando como aves nocturnas. Son parientes de las mantarrayas. Esto es lo más lejos que puede llegar el deep sea. Pero cuando los hombres están a punto de regresar, lo encuentran. El tiburón negro espinoso, el ermitaño de las profundidades objetivo de esta expedición. Se sabe muy poco de esta criatura. Lo que se sabe es que migra entre zonas. Se ha visto en profundidades de 10 a los 500 metros. para demostrarlo, el tiburón de 4 metros de largo se sumerge más en la oscuridad inaccesible. Se necesitarán muchas expediciones más para saber sobre este misterioso cazador. Es hora de regresar a la superficie. Smulik regula el aire en los tanques de lastre para que el deep sea no ascienda tan rápidamente. Después de horas de oscuridad profunda, el atardecer parece deslumbrantemente brillante, pero como sucede en los trópicos, no dura mucho. Se planea una inmersión nocturna como momento culminante, un reto especial en las aguas que rodean la isla del coco. El as de una luz de buceo solo penetra unos metros en el agua rica en plankton y los buzos deben estar alerta por cualquier encuentro peligroso, porque después del atardecer, el arrecife se convierte en el escenario de un espectáculo muy especial. Cientos de tiburones de puntas blancas se reúnen para cazar. No son amenaza para los buzos, pero pueden atraer a tiburones más grandes y peligrosos. Ningún hueco, ninguna cueva está a salvo de estos ágiles depredadores nocturnos. La única seguridad está en permanecer quieto. El movimiento más ligero es fatal. El ruido de un ataque atrae inmediatamente a otros tiburones. Sorprendentemente, el pez trompeta pasa desapercibido. No queda expuesto por la luz porque los tiburones no cazan con la vista. Detectan el campo eléctrico de un pez. Una catalufa no tiene tanta suerte. Todos pelean por un bocado en una aglomeración frenética. En ningún otro lado hay una comunidad tan grande de tiburones de arrecife. Aquí las condiciones son perfectas para ellos. Muchas presas, protección de pescadores de tiburones y una corriente relativamente tibia. En cuanto el primer rayo de sol penetra el agua, los agotados cazadores nocturnos se retiran y los peces diurnos dominan la escena. Todas las especies tienen un papel en la fascinante red de la vida. La explotación marina ha hecho muchos huecos en esa red y cada vez es más difícil repararlos. Pero gracias a la protección sistemática que se ha logrado en algunos lugares, hay oasis oceánicos como este. que se ha logrado Gracias por ver el video.